Caja Fresca ASMR Hola Caja Láctico Espero que estés muy bien Que estés tranquilo en este momento Porque en este video va a haber muchos chiquillos Voy a intentar tocar algunas cosas que tienen mucha textura Que te van a hacer sentir cosquillitas Primero vamos a relajarnos con unas respiraciones Respiraciones Vamos a hacerlo lentamente Tranquilo, tranquila Relájate Inhala Exhala Inhala Inhala Exhala Mantén tus ojos cerrados Como un etapa Tienes algo en el ojo Tienes algo en el ojo Doto 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 Enhala Y Doto Y ya está. Trata de poner tu mente en blanco. Voy a masajear un poco aquí en tus orejas para que sueltes toda esa tensión. Suelta toda esa tensión. Relájate. Eso es. Suelta tu cuello. Tus hombros, déjalos caer. Tu espalda, relaja tu columna, tus piernas. Puedes escalar, relaja tu cuello. Estar tu cuello. Tengo aquí un cepillo especial para tu cerebro para tu cerebro para tu cerebro que tan peinado quieres tu cerebro para 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 tu cerebro te quité un par de pensamientos que te estaban pesando mucho voy a masajearlos voy a limpiarlos y los voy a poner de nuevo en su lugar los voy a poner de nuevo en su lugar y luego voy a poner de nuevo en su lugar y luego voy a poner de nuevo en su lugar y lo voy a poner de nuevo en su lugar estás listo para que te ponga de nuevo estos pensamientos en tu cabecita pero ya están más claritos respira como te sientes espero que de verdad te sientas un poco más relajado un poco más relajada que puedas dormir mejor recuerda que este es un espacio de tranquilidad voy a peinarte un poco los ojos para que te vaya dando un poco de sueño, ok? ok 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 Puedes caer dormido Puedes caer dormido Todo va a estar bien Todo va a estar bien Te estas quedando una vida Descansar 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 Gracias por ver el video. Adiós. Adiós.